Fuentes de energía no renovables. El petróleo. La duda que se plantea es si las reservas disponibles son suficientes para continuar cubriendo las necesidades del mundo, dado que se consume a un ritmo vertiginoso. Mira, ahí está. Tú vas metiendo, vas alzando la hoja y esto va saliendo. Esto es petróleo ya. Tu consumo consume la tierra. El modelo de consumo y de recursos y la energía producida a partir del carbón, gas natural y petróleo son los principales causantes de la destrucción del planeta. La teoría la tenemos clara, pero es momento de atajar el problema desde su origen, descarbonizando la economía y recurriendo a fuentes de energía renovables y no contaminantes, como el sol, el viento y el agua. Gracias.